De que Marlaska piensa purgar a De los Cobos como al jefe de la valla de Melilla le va a relegar a la enseñanza, o sea, le va a meter directamente de profesor. Dice Fernando Grande Marlaska sigue sin restituir en su puesto de la comandancia de Madrid al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. El Ministerio del Interior está obligado a hacerlo en base a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo que anula la destitución del coronel. Pero la maniobra que ya teje interior contempla volver al charle de la jefatura de la comandancia casi de forma inmediata a su nombramiento. Está por ver la fórmula utilizada en la que ya trabaja la OACIA del Estado. Pero una de las vías que ven más factibles en el Ministerio es similar a la que se utilizó con el jefe de la comandancia de Melilla, que se negó a castigar a los agentes que custodiaban la valla con Marruecos cuando se produjo el asalto de junio de 2022, que terminó con decenas de inmigrantes fallecidos. Un suceso que estuvo a punto de costarle el puesto a Marlaska. El pasado 31 de enero, el Boletín Oficial de la Guardia Civil recogía la destitución del coronel jefe de la Guardia Civil de la comandancia de Melilla, Jesús Vicentes Torresano. El mismo que defendió públicamente la urgencia de un protocolo para hacer frente a los numerosos saltos de la valla de Melilla en plena ofensiva política contra Marlaska al que se acusaba de mentir en el Congreso sobre lo ocurrido aquel día en la frontera. En aquella nueva destitución de un jefe de la comandancia que encendió los ánimos a nivel interno de la Guardia Civil, Interior optó por evitar la fórmula de la pérdida de confianza, la misma que le había traído problemas al Ministerio en el caso de Pérez de los Cobos. En un comunicado, la Dirección General de la Guardia Civil explicó que el cese de Torresano se produjo por necesidades de servicio, es decir, porque su mando es necesario en otra unidad donde se ha producido una vacante o Interior tiene intención de reforzar, o porque el perfil de la misión encomendada va a cambiar y es necesario otro mando. En el caso de Torresano, su nuevo destino fue la jefatura de enseñanza. Pues ahí lo tenemos una más del indigno Marlaska, amigos. ¿Se la va a jugar a de los Cobos? Pues se la va a jugar, porque Marlaska, que tendría que ya estar imputado después de esa sentencia. Bueno, primero tendría que haber sido instituido como Ministro de Interior. Segundo, tendría que haber sido imputado. ¿Por qué? Porque esa sentencia dice a la Clara que Marlaska había prevaricado. ¿Por qué había prevaricado? Porque le pidió una información al señor de los Cobos que el señor de los Cobos, si cumplía la ley, no se la podía dar, porque tenía una investigación cuyo contenido era privado y solo se podía comunicar con el juez. Y el señor Marlaska ese contenido lo quería para que Franco, que era no el que estaba en el Valle de los Caídos, sino el delegado de gobierno del Partido Socialista, pues como se estaba investigando, Franco, pues a ver cómo iba la investigación. Y Pedro de los Cobos dijo que no. Y por eso fueron a por él. Y ahora el Tribunal Supremo le dice, hasta aquí has llegado. Pero es que no es todo. Porque luego Marlaska, para atacar a de los Cobos, ha empezado una campaña implicándole implicándole en el caso Kitschen. Es que Marlaska tiene todas, tiene todas las cartas para en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, estar directamente, señor Vera, pues por lo menos fuera del gobierno y por lo menos investigado para ver si ha cometido prevaricación en el caso de Pérez de los Cobos. Esos dos elementos tendrían que ser fundamentales en un Estado de Derecho. Ahora, estamos en España y Sánchez ha hecho de este Estado de Derecho un auténtico Estado de Desecho. Mierda usted toda la esperanza, don Jesús, porque Marlaska no va a ser destituido. Además, fíjese que Marlaska sabe demasiadas cosas de asuntos tan delicados como Marruecos. De manera que yo creo que va a ser ministro mientras Pedro Sánchez sea también presidente del gobierno. Pero es verdad, Marlaska es un ministro que es el peor responsable de la cartera de interior de toda la democracia. Y fíjese que hemos tenido ministros de interior que han sido valorados con un sobresaliente por parte de los españoles en todas las encuestas. Y sin embargo, el señor Marlaska sale siempre a la cola. ¿Por qué? Porque esa actitud de persecución impropia de una persona como él, que es juez de la Judicatura Española, de la Audiencia Nacional, pues al final eso termina calando y la gente no se lo perdona, como no se lo perdona tampoco el señor Pérez de los Cobos. Pero cuidado que el señor Pérez de los Cobos es duro de arroer. Y yo creo que ya le ha ganado el pulso en esta primera partida. Le va a tener que pagar todo lo que le ha dejado de pagar y al final le va a tener que acceder a general porque no tiene más remedio. Y ya veremos si no le ponen una nueva demanda. Porque... Elijo que sí. Pues por eso. Y es de los que cumple por lo general. De manera que yo Marlaska no estaría muy tranquilo. Pues amigos, a ver si tenemos suerte y Marlaska pues paga todos sus pecados en el pulgatorio de la justicia española. Pero claro, como este gobierno está en Atega, mejor han acabado hasta con el pulgatorio, con el cielo y con el infierno.